Si te suenan familiares frases como empleo inestable, no prestaciones sociales, jornadas intensivas o de tiempo parcial en el trabajo, no te puedes perder este programa. Quédate con nosotras en el break. Hola, bienvenidos al break, libros en un 2x3. Un programa hecho desde el Colegio de la Frontera Norte y donde hablamos de sus publicaciones electrónicas desde nuestro punto de vista. A mi lado me acompañan Diana y Erika. Hola, chicas. Hola, ¿cómo están? Hola a todos y a todas. Y bueno, les comentamos que este es el programa final de temporada, de nuestra segunda temporada del break. Bueno, quiero comentarles que el programa de hoy se llama ¿Y la chamba, pa? Y ahora sabrán por qué. Yo quiero otra vez ese nombre. ¿Y la chamba, pa? A ver, y quiero con la voz de Erika, ¿cómo sería Erika? ¿Y la chamba, pa? Muy bien, gracias. Disculpen ustedes ahí. Bueno, para abordar este tema, hablaremos del libro La precariedad laboral en México, dimensiones dinámicas y significados. Para que ustedes sepan, este libro es el resultado de un proyecto de investigación. El proyecto se llama Heterogeneidad Ocupacional, Precariedad Laboral y Desigualdades de Género, aprobado por CONACYT, en el que colaboran investigadores del COLEF, obviamente, de la UAM Coajimalpa y del Colegio de México. Los coordinadores son Rocío Guadarrama, Alfredo Gualde y Silvia López. El libro nace en formato impreso en diciembre de 2014 y su libro electrónico en 2015. Y pues ahora, chicas, ahora sí, ya con la dinámica bien conocida, díganme la palabra que va a describir este libro. Ok. A ver. Cuenten. Va a parecer como que copié el libro, pero la palabra era precariedad, precariedad. Sí. En varias cosas. Ok, Diana, contigo. Ay, a ver, pues yo creo que es complejo, complejidad. Complejidad. Y la mía es realidad, esa sería mi palabra. Así que, para comenzar con esto, dime, no, dime, Erika. Yo, ¿con quién empiezo? Dime, dime, Erika, dime. Yo te digo. Bueno, a mí la palabra precariedad fue porque, bueno, primero porque entendí que era precariedad. Yo pensé que nada más era, pues, algo poquito, ¿no? Pero no, los autores están comentando varias teorías que hablan sobre la precariedad. Pero están, en el caso de este libro, mencionan que la precariedad no tiene que ver con que no haya algo, ¿no? Sino que hay ausencia de varias cosas. Entonces, por ejemplo, la precariedad laboral, dice, no es que no haya trabajo en México. No. Lo que hay ahorita es que hay trabajos inestables, mal pagados, y trabajos que no tienen una seguridad de continuar o con prestaciones, ¿no? Entonces, la precariedad en sí tiene que ver con una situación de necesidad para el trabajador, ¿no? Entonces, el trabajador necesita trabajar, y, bueno, ellos estudian tres situaciones en específico, ¿no? Que son los músicos, músicos de orquesta en especial, porque yo primero pensé que iba a ser mariachis o algo así. No, músicos, los trabajadores de la costura, bueno, de textiles, y también están los call centers. Entonces, estas tres situaciones, pero vistas también desde la situación en el país, en dónde, en qué parte del país están, y también el género. O sea, en esas tres cosas se enfocan en el libro. Y, bueno, ahí vamos viendo que la situación que impera para esta región, porque se analiza Tijuana, Guadalajara, alguna parte de Coahuila, en el Distrito Federal. Entonces, allí lo que estamos viendo es una diferencia real en varios de ellos, y según la labor que se está estudiando, ya sea el de músico o ya sea el de call centers, ¿no? Por ejemplo. Entonces, algo que me llamó mucho, mucho la atención, que era algo que comentábamos al inicio del programa, era la diferencia en sueldos que vemos ahí. Entonces, decía, ¿por qué, por ejemplo, en call centers, que más adelante nos explicarán qué es call center, cuál es la diferencia en sueldos, por ejemplo? Entonces, decía, cuando una persona, por ejemplo, en un país altamente desarrollado, ¿cuánto gana? Alrededor de 44 mil dólares al año. Y, por ejemplo, en la India, ganan dos mil dólares al año. Entonces, ahí sí la precariedad, dices, bueno, ¿por qué estas industrias están yendo a contratar gente allá? Por supuesto, por ganar, ¿no? En México anda entre los dos mil y cuatro mil dólares, y tiene que ver con el tipo de servicio que prestan los call centers. Pero, bueno, por eso es precariedad. Sí, por ejemplo, en el lado de músicos también, un músico que estudia una maestría, un doctorado, está oscilando entre los nueve mil y dieciséis mil pesos, ¿no? Eso es como habla de la disparidad y de la precariedad laboral, sin prestaciones aparte, ¿no? Sí, es que mi tema, mi palabra es complejidad y es complejo porque, a ver, yo cuando empecé a leer el libro, me situé como en mi situación, ¿no? O sea, bueno, cuando tuve mi primer trabajo hace diez años, o sea, como que, y que era un tema que tocaban ahí, es, bueno, pues tú tienes tu primer trabajo, solo quieres experiencia, entonces no estás pensando que ni en prestaciones ni nada, pues que me den trabajo, y como todavía estoy como de alguna manera arropada por mi casa, pues, ok, como que esto me sirve para el fin de semana, ¿sí? O para la escuela, como cosas así, ¿no? Pero cuando, cuando vas, te vas dando cuenta que conseguir tu segundo trabajo no es tan fácil, o sea, que realmente no vas a conseguir un mejor trabajo, que aunque tengas ya experiencia, el mercado laboral no te está dando otra oportunidad, una mejor oportunidad, ya empiezas a decir, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? O sea, ¿dónde está el golpe de suerte? ¿Dónde va a llegar el milagrito que me llegue el trabajo? Lo estoy diciendo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Si yo me mudé para México, fue por eso, o sea, no porque, ay, quiero trabajar en otro país, no. Oye, pero también, o sea, al ser mujer, también lo que veíamos en el libro es que ganas menos. Ganas menos. Solamente por ser mujer. Sobre todo, también venía en la, en la del textiles, en todo esto de los costureros. Entonces, ahí empieza a complicarse el tema, porque a ti te crían, o sea, por ejemplo, las generaciones pasadas trabajaban y les pagaban bien, ¿sí? Les pagaban mejor de lo que pagan ahora, o sea, ahorita lo que uno está haciendo por, por menor dinero, a ellos le pagaban mucho más, tenían prestaciones, ellos se quedaban ahí toda su vida en el trabajo porque sabían que iba, era un trabajo seguro y garantizado con muchas prestaciones. Ahorita no tenemos ese tipo de cosas, o sea, ahorita es nuestra generación, por ejemplo, pensar en pensión, es así como, jajajaja. ¿Cómo te diga? ¿Cuál es la risa fingida de tu hija? Mi hija se ría así, le digo, una risa fingida celeste. Pues así es el trabajo ahora, o sea, no, realmente aspirar a esas cosas no, es demasiado, es una utopía. Exacto, y por eso mi palabra es realidad, porque finalmente la precariedad laboral es un tema actual, es algo a lo que te enfrentas. Y como Erika dijo al principio, ¿qué es un call center? Y ahora hablo de la realidad, porque yo en mi época universitaria trabajé en uno. El call center es este tipo de empresa, ¿sí? Donde hacen trabajos de telemercadeo, muchas llamadas, y están hablando, los contratan distintas empresas, y entonces tienen... Todos los que lo molestan a uno por teléfono. Exacto, todos los que te hablan en domingo, en las mañanas. Es muy difícil, pero muy complicado. Entonces usan a chicos que todavía no tienen una familia ni nada, por lo tanto el costo de pago es bajo. Y yo recuerdo que en mis tiempos universitarios era como tú decías, mi primer trabajo, me da para estar en la escuela, apoyo a mi familia, no hay ningún problema. Pero el asunto entra cuando aquí ven ya una persona de edad adulta, o sea, ya empiezas a pensar en si tengo un afore, si no lo tengo, qué causas tiene, qué hace, ¿no? Y obviamente el empleo de un operador no es el mismo alumno administrativo, ¿no? Entonces, estas son partes de las realidades que se explican en este libro. Digo, ahorita hablo de call centers por mi experiencia directa en trabajo, pero también en la música se da, o sea, personas con doctorado que dicen, me costó más mi educación que lo que yo estoy ganando anualmente. Y eso es lo bueno de este libro, que te da la teoría y te da los conceptos y te dice, bueno, fulanito de tal, define este concepto de tal manera, pero también te lo explica con la experiencia, ¿sí? O sea, como con estos ejemplos de los que se han hablado. Yo me preguntaba primero, ¿por qué eligieron estos tres, o sea, estos tres casos? ¿Por qué, o sea, un call center? ¿Por qué un músico? ¿Por qué los músicos? ¿Y por qué un trabajador de textiles? Entonces, bueno, los autores sí lo comentan y yo entendí, dije, bueno, ok, un call center porque son, la mayoría son jóvenes, son jóvenes que, universitarios sobre todos, ya me dijiste que eran los mejores abogados, no, pero bueno. Bueno, este, luego también están los músicos que la mayoría de ellos, que son músicos de orquesta, pues tienen mucha preparación, mucha preparación, su estudio ha sido largo y continuo, vienen desde jóvenes, desde muy jóvenes hasta adultos. Y también los, ¿por qué los de textiles? Porque es gente, la mayoría de ellos son de poca preparación, la mayoría de situaciones humildes, que, bueno, que toman estos trabajos y que también me llama la atención porque he estado viendo anuncios gigantescos que dicen, se solicitan costureros, así, no costureras, costureros. Y bueno, eso hay que ver por qué, ¿no? Exacto, pero creo que el libro ejemplifica muy bien como varios estratos sociales. Así es. Y es lo que, es lo que les da como el punto de valor, ¿no? O sea, la precariedad laboral está inserta en la actualidad, es un problema de actualidad. Sí, sí, y es de tener trabajo y no tenerlo. O sea, si lo tienes, pues terrible. Y si lo tienes, empieza también todo este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Pues, bueno, para concluir este programa bien ejemplificado en qué es la precariedad laboral, les quiero leer la siguiente cita de los autores del libro que dice, El punto crucial de la precariedad es la condición y el sentimiento de pérdida de seguridad de aquellos que lograron de alguna forma de integración al mundo del trabajo y algunos que nunca la lograron. Esta frase y esta cita es de los coordinadores Rocío Guadarrama, Alfredo Gualde y Silvia López. Así que con esto terminamos esta temporada del Break, nuestra segunda temporada, programa 11. Y ahora sí, pues díganos nuestros anuncios parroquiales. Ok, bueno, pues nos pueden ver, claro, por Facebook y por el canal del Colegio de la Frontera, el Coleb, en YouTube. Y, bueno, en las redes sociales que van a aparecer aquí, y por aquí, y por aquí. Nada no es cierto, por aquí. Así es. Bueno, pues ya llegamos al final, nos vemos en la tercera temporada, seguramente son más sorpresas, tendremos nuevas cosas, esperar a ver qué nos depara. Claro, qué nos depara el destino. Sí. Pues un placer estar aquí, estar con ustedes, chicas, en esta segunda temporada. Igualmente. Y por aquí nos estamos viendo. Las extrañaremos. Oigan, pero aparte, al final, bloopers. Se quedan a ver los bloopers de todo esto que nos ha pasado, porque la verdad, sí estamos medio loquillas. Sí, no se lo pierdan. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Perfect. Ay, se me fue la frase. Ya, sí. Yo me dijeron, yo cambié el guión. Sí, yo dije. Yo no dije que yo cambié el guión. Pelo, tijera. Ay, las dos. El programa es el que nosotros realizamos, si me equivoqué. ¿Lo podemos cambiar? Qué bueno que no estés en vivo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre... Sobre... ¿Qué significa ser indígena? Exacto. ¡Suscríbete al canal!